¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Y bueno, este video es como que un... ¡Ah! Destruyendo a... no sé quién. Pero vamos a destruir a... en este caso, al Nobsarubia Golden. Porque a pesar de que ya le hice el análisis, mucha gente me ha estado preguntando acerca de que... Oye, Star, realmente... este... podría ser peligroso y... no sé, siempre quedó la durilla ya de que si funca o no. Bueno, entonces vamos a hacer pruebas básicas ahí para decir... ¡Ah! Vamos a desenglosar el... el secreto de los nazis. Bueno, no te decíamos desenglosar el secreto del Nobsarubia. Este... el golpe, como lo dije, es muy fuerte, son 5 millones. Eh... spamezlo con Rumi y van a ver cómo se va... cómo va a terminar de joder. Es más, es... eh... ahora vamos a probar contra SwordAcee. Mucha gente juega SwordAcee, así que, bueno, va a ser algo que... que se va a ver muy frecuente. Y esto va a suceder, siempre esto va a suceder. Explosión, vámonos. O sea, literal, un golpe, SwordAcee se va pa'l río. Entonces, si tú juegas esto siendo novato, ten por seguro que ya tienes un counter para SwordAcee. Porque hay gente que me dice... Oye, Star, me da mucha lata SwordAcee. Me da mucha lata Olga. Entonces, con esto, tírale 2 o 3 o spamezlo con Rumi, que es gratis. Y ya tienes prácticamente ganado las partidas. O sea, literal. O sea, contra estos, contra estos tipos. Pues, si se dan cuenta, normalmente solo tira unos cuantos que puede ser que acierten o no. Pero ya cuando empieces a jugar mucho spameo, pues ahora sí el golpe es más casi... Bueno, es casi es artero que va a pegar. Si se dan cuenta, SwordAcee, vámonos. Pa' río. Pa' río. Ya se murieron como 3. Entonces, pa' tumbar una unidad bufeada. O sea, con una unidad normalcita. Pues, es como pa' pensar. Pa' pensar. Entonces, vamos a tumbar otra ahorita. Vamos a meter ahorita una leoncita. Leoncita es diferente. Porque a diferencia de SwordAcee, tiene una evasión un poco más activa. Sin embargo, un stun no... No, no, no. O sea, estamos hablando de que el stun puedes meter cualquier cosa que genere stun. Y, pues, ya compensas ese hueco que... Que, pues, en sí, sí trae la leona con la evasión. Ok. Vamos a jugar a la misma. Este... Luego lo vamos a probar contra dos unidades de... De... Más o menos recientes. Que son Olga y... Y creo que... Había otra que caía a mitad. Vamos a jugarle con Silphi. Con Silphi. También Silphi veo que se está usando mucho. Así que... Vamos a ver si... Si cuela esto. Si cuela esto. Ok. Bueno, vamos a ver las explosiones. Son de un montón. Podemos spamear más Nobsarubia. Podemos spamear más Roomies. Miren cómo se está comiendo el daño. Si bien lo está evadiendo. También la retención que están generando los explosivos. Pues, se está haciendo mucho. Entonces, esta unidad es como para tirarlo. Lo malo es que tiene ese avance molesto. O sea, y una vez que te descuidas... Ay, se murió una leona. No lo aguanto. Entonces, esto es lo malo. Que la unidad se empieza a balanzar. Y ya cuando empieza a avanzar. Pues, ya. Ya ahí no le tiene... Ya no le alcanza a Roomie a soportearlo. Entonces, cuando ya empieza como que a perder el tanqueo. Y también el... El daño constante que podría generar. Entonces, prácticamente mandarlo. Y estar spameando. Y estar spameando. Y estar spameando. No dejar que avance. No dejar que avance. Puedes colar una Roomie un poquito más lejos de la base. Para que pegue mejor. Y pues, el daño siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Puedes combinar... Puedes combinar con una unidad que tenga mucho stun. Para, pues, tumbar más rápido a lo que sea que está en el campo. Por ejemplo, esta Leona ya aguantó bastante. Si es que no es otra. Porque ya... Que tanto le voy moviendo. No sé si ya le pegué. Ok. La unidad trata de stunar. Pero siento que su stun no es tan bueno. Y también el tema de que una unidad cuando se ve expuesta. Pues, empieza a activar mucho la evasión. Pero no es multi-hit. En este caso, las bolas generan mucho multi-hit. Y pues, eso hace que las Leonas, pues, no. Tampoco es como que se queden quietas. O sea, constantemente están evadiendo. Entonces, contra multi-hit. No me gusta tanto como anda. Ok. Vamos a meter un poquito de daño masivo. Vamos a jugar la misma Leona. A ver si ahora con una unidad que está ahí. Esas bolas. Puede pasar algo diferente. A ver. Vamos a jugar con unidades recientes. O sea, que si fuera título de... De algo. No sé. De algún documental o algo así. Bueno. Vamos a jugarlo con el... Brian Robolt. Y vamos a meter a Olguita. Que también Olguita se usa mucho. Entonces, vamos a ver si Funka. Y no sé. No sé si meter otra unidad de cuerpo a cuerpo. Para que me dé apoyo. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale con esta prueba. Vamos a aplicar lo mismo. Vamos a tirar el Cansador. Vamos a poner una Rumi. Una Rumi de 136. Y pues, vamos a sacar al... Al Nobsarubia. Ya eventualmente van a salir las otras unidades. Y pues, vamos a ver si pego como debería pegar. Ok. Ahí cae la Olga. Vamos a ver si el Stun masivo no hace... Bueno. El multi-hit de las bolitas. No hacen que estas cosas se vuelvan inmortales. Ok. Mira. Ahí ya pegó. Bastante bien. Si estuvimos en batalla avanzada. Dos o tres explosiones. Ya va para el río Olga. Entonces, peligroso. Peligroso. La Leona lo aguanta bien. Creo que es la unidad que resiste muy bien por el tema de su evasión. Pero nada que... Nada que un poquito de algo no puede hacer. Ok. Vamos a ver si no se muere la Leona. Se come el primer daño. Están llegando muchas bolitas. La evasión es muy activa. Ok. Se muere la Olga. Y va. Se murió. Eso es lo que estaba... Eso es lo que estaba buscando. O sea. La Olga eventualmente no lo aguantó. Y la Leona igual Saturno se murió. Y la Olga diciendo... Ay. ¿Qué fue? ¿Para qué me pasó? Levánteme pa' mañana. Ok. El Ryan Robot empieza a recibir los primeros golpes. Vamos a ver cuántos... Es cuánto daño masivo. Ok. Se los está tumbando. De cómo debería de ser. La Olga ya está paralizada. Ya se empieza a comer el daño. No lo resiste. Olga no lo aguanta. Definitivamente. Olga y Sward Ace no son lo suficientemente buenos como para aguantar. Ok. El Ryan Robot lo está aguantando bien. Creo que para lo que está haciendo. Lo está haciendo bien. Ok. Vamos a tirar una Rumi para generar un poquito más de spam. Es que me cuesta trabajo poner el spam. Ok. Vamos a decir si lo termina de hacer. El Ryan Robot lo está resistiendo bien. Está recibiendo demasiado daño. Sin embargo lo está aguantando bien. El rango no es tan amplio. Como si fuera la explosión del invasor. Pero pues yo creo que es un rango bueno. Yo creo que puede pegar algunas unidades de soporte acumuladas. Ok. Cayó el Ryan Robot. Como que aguantó un poquito más. Creo que el tema de la... Bueno. El tema de la evasión que trae. Pues le permitió resistir. Pero el daño está allá. Entonces. Es peligroso. Puede ser acumulable. Puedes acumular dos. Sí. Puedes acumular dos. Si lo spam es con Rumi. Puede resistir más. Más de lo normal. Puedes incluso generar por periodos. El ataque especial. Lamentablemente. Cuando lleguen Sony Doloma. Sony Doloma creo que sí va a ser un problema. Pero tampoco es como que Sony Doloma se vea mucho hoy en día. O sea. La gente. Ya casi no está usando a Sony Doloma. Entonces. No. Tampoco es como que. Como que se vaya a generar algo muy distante. A ver. Vamos a meter a Sony Doloma. A ver cuánto aguanta del Sony. Ya para finalizar. Vamos a meter a un Sony. Vamos a quitar a este. Vamos a quitar a este. Vamos a dejar a Holguita. Y vamos a probarlo un poquito para los novatos. Para los novatos. Que contra. Bueno. Para los novatos. ¿Contra qué se enfrentan? Contra alguien mecha. Contra Olga. Contra Sward Ace. A ver. Creo que. Y uno que otro. Bufadito. No sé si valga la pena meter a esta. Pero. Realmente. Probarlo con Beham. No tiene tanto caso. Porque. Pues Beham es de soporte. No va a llegar ese golpe. No va a conectar tan bien. Que digamos. Quizás con una unidad de batalla inicial. Pero pues. Por lo general. Solo se usa el cansador. Así que. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sería nada más desperdicio. Y yo creo que estamos bien así. No sé si habría otra pruebita. Contra otras unidades. Pero yo creo que está bien. De todo modo. Solo vamos a probar. Su resistencia. Un poquito. De cuánto aguanta. Los embates. De las. De las unidades. Este. Bueno. De los. Del soporte como tal. Que pues el mejor. Sí. Sonido loma. Bueno. Ni tan. Ni tan. El mejor. Pero pues. Está entre los chidos. Así que. Pues yo creo que. Probarlo aquí. Vamos a meter a bolita. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Cuánto desgaste le hace a la bolita. O sea. La bolita. Vamos a ver. Si tienes empuje molesto. Y si tienes empuje molesto. Pues como que. Ahí. Ahí como que lo vamos a pensar un poquito. No creo que. No. La verdad. No creo. Pero pues. Vamos a ver qué pasa. Ok. Jugamos al cansador. Pues al cansador. Vamos a jugar un poquito de Arumi. Vamos a sacar un poquito de Arumi. Y pues. Ya. Y ahí luego. Sacamos a. Al Nobsorubia. 0-3. Y ahí vamos a ir spameando. Vamos a ver cómo lo puede aguantar el alien. Yo no creo que lo vaya a aguantar. Yo realmente creo que el alien se va a morir. Ahí está. Ahí que sale. Cae la primera olga. Vámonos. Pose de superhéroe. Empiezan los primeros conectes. Vamos a ver si esas bolitas. Empiezan a generar mucho Stump. Y yo creo que esa olga se va a morir rápido. Yo creo que esa olguita se va a morir rápido. No tiene la suficiente fuerza. Como para tumbar las bolitas. Esto también es lo malo. Porque se empiezan a acumular. Y si todas estallan al mismo tiempo. Pues al final de cuentas. No haces nada. Porque. Tienes que estallar con pausas. 1-2-3-4-5. Para que. Para que el daño sea. Mayor. O sea. El daño sea constante. Y puedas. Seguir metiendo presión constante. Ok. Lo malo de este tonto. Es que ya se fue hasta atrás. Aguanta. Bueno. Ya aguantó un primer disparo. Vamos a recargarlo con enfermera. Vamos a seguir spameando bolitas. Ya se murieron todos. Se murió el alien mecha. Y también se murió la olga. O sea. Que las bolitas que estaban allá. Explotaron. Y va. Vámonos. Es primer spam. Ok. Si se dan cuenta. La bola es Luke. Se comió la bola es Luke. Se comió la bola es Luke. No. 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 Si hace que. No. No activa. No activa su. No activa la explosión. Esto es peligroso. Esto es peligroso. No. 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 No le permite. No le permite. Entonces. Esto puede ser muy letal. Puede ser demasiado letal. Contra unidades grandes. Contra unidades grandes. Que no tienen. Este. O sea. Que no tiene. Son muy susceptibles al Stoom. Entonces. No sé. Ya con esto. Se pone duro el asunto. Vamos a ver cómo lo aguanta. Está resistiendo bien. Los embates del Sony. Está recibiendo. Lo está recibiendo bien. Se supone que esto iba a ser una prueba de. Prueba de resistencia. Y al final terminó siendo. No me gusta que la bola se balance tanto. Me hubiese gustado que se quede hasta atrás. Pero yo creo que la presión constante. No. Pues si está. Si está fuerte. Esos 5 millones. Si pueden ser abusables. Y aquí lo estamos viendo muy bien. Son 5 millones. Que contra unidades. Que no tienen tantas cosas que lo protejan. Pues si. Si se les cuela. Si les cuela. En el caso de Leona. Pues todos sabemos que Leona. Tiene una evasión muy activa. Todos ya lo sabemos. Pero puede ser. También es tuneada. Y en el caso de unidades. Que por momentos. Se quedan muy ahí. Descubiertas. Si se comen el daño. Y en el caso de la Boles Club. Pues si les tallan muchas explosiones continuas. Si se va a sus 40. ¿Cuánto tiene la Boles Club? Tiene como 40. 40. 60. No me acuerdo. Ah no. Tiene casi 80. Imagínense. 80 millones. Se comió los 80 millones. De unas cuantas explosiones. Entonces. Bueno. También hay que mencionar. Que se pegó al daño constante. De las bolitas. Pero las explosiones como tal. Si se vio el desgaste. Cuando estallaron. Peligroso si está. Peligroso si está. Entonces es una idea interesante. Que con aturdimento. Puede jalar bien. Ya sabemos que puede beneficiar. A las unidades. Que tienen mucha evasión. Como Leona. Como María. Como este. Leona de falditas. Y otras más. Otras más. Que tienen una evasión rápida. Que se benefician del multi-hit. Entonces. Contra esas unidades. No tanto. Pero las unidades. Que se ven expuestas. Por momentos. Y les estalla esa cosa. Es muerta segura. Baron de Boleslug. Se comió demasiado daño. Alien Mecha. Olga. No lo resisten. Sword Dice. Tampoco lo resiste. Y otras de cuerpo a cuerpo. Así. También les va a pasar lo mismo. Y también a unidades bufiadas. Unidades bufiadas. De cuerpo a cuerpo. Que se defiendan nada más. Con el HP. Pues también se van a morir. Entonces. Fue muy fuerte. Contra unidades. Con periodos. De libertad. Ahí. Para darles puñetazos. Y las que. Pues no. Las que no. Las que son. Con mucha evasión. Pues a ellas. Les termina beneficiando. Así que. La unidad no está mal. El Nobs Arubia. Yo creo que vale la pena. Si lo quieren sacar. Sáquenle en orito. Y pruébenlo. Pruébenlo en sus decks. Y pues eso. Ahí siempre es cuestión de ustedes. Y jalan a él. Al menos yo sí lo voy a probar. Se ve interesante. Esas bolitas. Pueden ser mucho. Pero mucho daño. Y bueno. Ya me voy. Ya me voy. Después de estas pruebitas. Ya me voy. Quería salir de dudas. Así que. Nos vamos. Nos vamos. Nos vemos. Hasta la próxima devastadores. Bye bye.